Hola amigas guapas, que tal? Bienvenidas a un nuevo video, espero y les guste, regalame un like si lo fue. El día de hoy les traigo ideas de outfits con jean blanco. Les mostraré muchas ideas de cómo pueden llevar los jeans blancos en diferentes outfits. Este tipo de jean o pantalones en color blanco están en moda y tendencia. Les traigo variedad de ideas para combinarlos. Los jeans blancos se pueden combinar de varias maneras con diferentes estilos de blusas como los que les muestro en las imágenes. Dependiendo en la ocasión en que los quieran lucir, los pueden combinar con varios zapatos, ya sea con tenis, sandalias o tacones, dependiendo su gusto y estilo. ¡Suscríbete al canal! Amigas espero y les haya gustado este video Regálame un like si lo fue Y me encantaría que te suscribieras Y actives la campanita de notificación Para que seas parte de esta familia Las veo en un próximo video Bye